¿Qué onda gente? ¿Tú cómo estás? Soy Gems, aquí en un nuevo video para mi canal y bueno No sé por qué me apareció el Battlefield Premium para Battlefield 4, que es mi juego favorito Y bueno, me decía ahí está la Premium y pum, de la nada me apareció, no sé si me lo regalaron, no sé si fue por tiempo Pero bueno, ya soy Premium Así que me dieron 39 Battle Packs y yo tenía 1, 2, 2 creo 2 Battle Packs Y bueno, vamos a abrirlos, ustedes que si quieren el Battlefield Premium, pues a continuación voy a mostrarles que puede tener, ¿no? Entonces no vamos a hacer el video más largo y venga, vamos a abrir primero, a ver qué contiene No sé qué era, ¿qué era? Personalización Premium Creo que todos los traen así Emblema de Battlefield Premium yo creo, sí Otro Otro Solo son emblemas este Wow, un cuchillo Oh, ese cuchillo está muy chido Eh, dice que son, que contiene una pintura Premium nueva y exclusiva Me dieron un cuchillito hace un rato Vean, a parecer son puras este, ¿cómo se llaman? Pinturas Oh, vean Eh, no, ese no, ese es un cuchillo Fibra de carbón, está muy genial Eh, a ver, vemos que tiene Igual, de nuevo, este, puras estampitas Ah, la chapa de Battlefield Premium, eh, esa de apoyo Eh, de Recon, todas las especializaciones Pero en Premium, aquí tenemos otro cuchillo Eh, otro cuchillo Premium, otro cuchillo Yo creo que voy a, a meter este Oh, esas chapas están padres A meter, eh, esas especializaciones para que se vea bonito, ¿no? Bueno, aquí hay más aumentos Oh, genial, distinguido un aumento de 200 Ya tiene mucho tiempo que no lo tenía uno Ahí me dieron una mira Eh, cañones de armas En este caso fue de la LSAT Aquí un accesorio de la M2430B ¿Qué más hay? Una mira avanzada De, infrarrojo x2 De una Q12 Que me parece que es escopeta Eh, de la AECAN Esa es de pollo A ver, aumentos Una, una asa Aquí que más hay Aumentos De algunas armas que no he ocupado Oh, cobra a corto alcance De la M249 Voy a equipárselas todas Para, pues, para jugar con todas las armas Ya que siempre estoy acostumbrado a Vean este Illuminati Estoy acostumbrado a utilizar este Pues esto de ingeniería Pero, pues Ya tengo una posición que quería Que es el tercer lugar en Nacional, bueno, en México En Este ¿Cómo se llama? En una sola partida En la puntuación Pero bueno Voy a seguir consiguiendo más Este, récords Ahorita Que empiece A Este, jugar Battlefield 1 Pues voy a Voy a echar los kilos Los kilos para Ser en una situación igual Eh, también Este Gringos Ven mis videos Y los comentan Eh, yo creo que Voy a mandar unos saludos Obviamente Este, en inglés Pero Este no va a ser el caso Nada más será Este, ahorita Abrir los Battle Packs Eh, eso es lo que trae el Battlefield Premium Eh, sinceramente no puedo Mmm, a ver Eh, progreso Voltas Medalla Soldado No, campaña no Jugar, no Ni he jugado a la campaña Jejeje Este, que Así los camuflajes y todo Voy a personalizar Más adelante Mi Mi soldado Y bueno Pues Espero que les haya gustado Si quieren Este, pues Ahí hay Ahí hay Eh, lo que puede traer El Battlefield Premium Está muy chido Y aparte se ve Muy genial Porque Eh Pues es Premium ¿No? Obviamente Super Exclusivo ¿No? Eso es lo que te da El El Battlefield 4 Y bueno Pues también tengo Battlefield 1 Unos amigos están jugando Del clan UFC Que son Pues es mi clan Y bueno Soy nivel 30 Hasta, no sé Empezaría a jugar partidas A partir de que Consiga el arma La de Hellrigger Que todos la tienen En Apoyo No Asalto Ajá En asalto No soy bueno aún Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vamos en Un video de Battlefield 4 Soy Geoms Y soy UFC Zafo Y nos vemos En el siguiente Gameplay ¡Suscríbete al canal!